El INE Express de Aguascalientes interpuso denuncia ante el órgano superior de fiscalización del estado de Aguascalientes por considerar que existen actos que pueden constituir altas administrativas graves y actos de corrupción cometidos por el gobernador del estado, por el titular de la Administración General de Humanidad, por el titular de CIFIA del Sistema de Finanzamiento del estado de Aguascalientes, entre otros servidores. Sin lugar a dudas, fue una falta administrativa grave el haber inhabilitado al INE Express de Aguascalientes, con flota vehicular de 86 autobuses nuevos y seminuevos, en pleno proceso de migración de un sistema tradicional de personas físicas con concesión a un sistema multimodal de persona moral con concesión, colocando con ello un daño patrimonial y económico de grande dimensión al patrimonio de INE Express de Aguascalientes. Aclarando que en dicho proceso de afectación patrimonial también han intervenido personas físicas y la persona moral autobuses de Oriente.